Corte informativo Notimex Un país que se encierra en su propia cultura y no se enriquece con otras, está condenado a desaparecer o extinguirse, expresó el presidente Enrique Peña Nieto en su reunión con la comunidad libanesa en México. El presidente estadounidense Donald Trump sufrió el primer descalabro político de su mandato luego de que se vio forzado a pedir el retiro de su propuesta de reforma de salud ante la imposibilidad de sumar el apoyo de 216 legisladores para ser aprobada. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la importancia que tienen las instituciones en la protección de los mexicanos y manifestó que quienes las atacan es porque no saben para lo que sirven. El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, destacó su respeto a las Fuerzas Armadas, así como el compromiso que tienen con el país y el comportamiento que mantienen. El cantante José José confirmó a un medio de comunicación de Puerto Rico que padece cáncer de páncreas, lo cual lo obligó a grabar un video de cinco minutos donde explica su situación médica y se dice listo para enfrentar a la enfermedad. México fue elegido por el panel de la Comisión Médica de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe para los trabajos encaminados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Una selección de 185 monedas y billetes procedentes de la colección numismática del Banco de México integran la exposición Moneda e Historia en el Centenario de la Constitución de 1917, inaugurada en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.